Este programa contiene material considerado para una audiencia adulta. Se recomienda a discreción. Cuando Victorino encuentre a Victorino y otro Victorino, ¿quién sabe qué pasa? Escuché que le decías a alguien que le vas a dar un medicamento. ¿A quién? No, no, no es nada importante, mi amor. Cuéntame. No, Miguel Ángel, son bobadas mías. ¿Pero con quién hablabas? Con una compañera mía de trabajo. Con Fernanda. ¿Te acuerdas de ella? Las salvavidas. Sí, claro, claro. Bueno, le estaba pidiendo que me asesorara con unas vitaminas. ¿Vitaminas? ¿Vitaminas para quién? Unas vitaminas para ti. ¿Para mí? ¿Y yo por qué voy a necesitar vitaminas? Mi amor. Está claro que tú y yo nos vamos a casar, ¿cierto? Y que vamos a tener nuestra vida íntima. Yo quiero que tú estés muy bien. Que estemos juntos por toda la vida. ¿Entiendes? Te entiendo. Tú sabes que yo nunca había amado a nadie. Me apareciste tú, me enamoré. No quiero que te pase nada. Yo voy a estar bien, amor. El motor de tu amor es el que va a mantener mi vida a tu lado para siempre. Porque si quiero es tener claro si realmente tienes algún problema con lo de mi edad. Es decir, si podrías sentir incluso vergüenza de estar con un hombre tan mayor. No, en absoluto. Perdóname. Ya, ya. No, perdóname porque... Porque fui muy tonta pensando... No, no es nada, no es nada. Me parece bien. No es nada. No ha pasado nada. ¿De verdad me perdonas? Si hay otra mujer que colma tus deseos, inunda corazones, que traiciona con un beso. Se llama Sherlock, Sherlock Cacier. Lo encuentran en un edificio del centro. Déjame, por favor. Con permiso, capitán. Adelante. Se trata de algo relacionado con la persona de la que están hablando. Informe, agente. Tengo un taxista que afirma ser víctima de dos hombres que se llevaron al pasajero que transportaba. Bueno. Llegó la hora de trabajar. ¿Cuál es el número de la oficina? Es en el segundo piso. Oficina 23. ¿Seguro? Mosco, pendiente con este payaso. Yo voy a subir a ver si encuentro el famoso investigador privado. Si usted me está diciendo mentiras, yo lo mato. ¿Qué está pasando, padre? ¿Qué? ¿Qué sucede? ¿Qué significa todo esto? No sé. Vamos a ver. Déjeme en paz. No me podrán vencer. No lo van a hacer. En nombre del señor. Confino a esto. En tirada que deje a esta mujer en paz. Es una fuerza descomunal. Fue muy extraño. Un sueño. Un hermoso sueño con su hijo, Martín. ¿Tú sientes algo por mi hijo? Pero hasta dónde tengo entendido. Y según lo que me explicó Filipe, ninguna Victorina puede enamorarse de un Victorino. Esa es la raíz de la maldición. No puedo negar que he pensado en mi hijo. No puedo negar que he pensado en Victorino desde que era mi paciente. ¿Tú sientes algo por él, Victorino? ¿Tú sientes algo por él? ¿Tú sientes algo por él? Siento que mi destino está unido a él. Eso es lo que siento. Esto me da sin palabras. Señor, aquí está el encargo. Vaya, vaya, vaya. Qué buen fabricante. Le quedó excelente. La recogimos anoche como usted pidió. Puede estar tranquilo. Nadie nos dio. Muy buen trabajo, señores. Quiero que lo instalen esta misma noche en la bodega. Pues mis contantos me dicen que va a estar repleta la bodega. Lleno de muertos. No, 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 no. La idea es que están a tus firmes. A ver, ¿qué le hicieron al asistente del anciano? Tú sabes que esas cosas no las puedo discutir por teléfono, mi amor. Tal vez nos están escuchando. Ah. Entonces, lo mataron. ¿Y tú de dónde sacaste esa información? Porque hoy por la mañana Miguel Ángel recibió una llamada. De la policía. Yo no contesté, pero me pareció muy extraño. La policía no llama tan temprano a dar buenas noticias. Bueno, en realidad yo ya no puedo seguir discutiendo ese tema. Tal vez tengas razón, pero tal vez no. Yo sé que tú tienes la mala costumbre de traicionar a la gente que quieres. ¿Quién me dice que no hay un policía a tu lado? Y que estás tratando de sacarme una falsa confesión. No, Víctorina, yo no me equivoco dos veces. Pero ¿sabes qué? Si quisiera. Quisiera que nos viéramos. Y que me contaras poco a poco... ...todo lo que ha pasado estos días. Eres un maldito enfermo. Víctorina, dígame la verdad. Yo me veo bien con este vestido. Es que es el único que yo tengo. Ay, claro que sí. Se ve muy bien, Pantera. Bueno, ahora me tiene que acompañar a buscar a mi hermanita. Ay, si la viera. Estaba tan linda con ese vestido que le regaló don Carlos. Pues, igual de linda la hermana es que usted. Usted es muy linda, Víctorina. Gracias, Pantera. ¿Sabe que a usted no le han debido poner ese nombre como luchador? Porque lo único que tiene de Pantera son sus puyos. Porque su corazón es puro chocolate. Que a ti te quiero, vía el malo presiente. Señor Crosswhite, ¿cómo está? Buenos días, hermano. Buenos días. Ya conocías a mi prometida, ¿cierto? Sí, señor. ¿Cómo estás, señorita? Muy bien, gracias. ¿Todo listo? Sí. Sin embargo, no me siento muy bien. Ya vuelvo. Eh, ¿quieres que te acompañe? ¿Te sientes mal? No, no, tranquila. Ya vuelvo. Está haciendo calor, ¿no? Uy, sí. Quisiera estar un poco más ligera de ropa. Sí, entiendo. La vez pasada que nos recogiste en la isla, escuché que... Estás comprometido. Estaba comprometido. Pero ya ese compromiso se acabó. Ah, ¿sí? ¿Y cuál es el nombre de la mujer tan tonta que fue capaz de dejarte solo? Victorina. Victorina Salinas. Ay, no puede ser. Sí, sí puede ser. ¿Qué tal las casualidades de la vida, no? Sí, yo sé que usted se llama igual. Sí. ¿Quiere subir al avión? Bueno, ¿por qué no? Pero, ¿me acompaña? Claro que sí. Sí. Entre más rápido la tengas lista, muchísimo mejor. Acuérdense que todo eso se puede complicar. Puede haber demasiado entrometido. Estamos en eso, jefe. La idea es ponerla adentro, porque si la ponemos afuera no va a volar popo al techo. Bien, bien. Tienen que tener muchísimo cuidado, porque donde los lleguen a encontrar allá adentro los pican en pedacitos. Ok. Rock and roll. Señorita. Espero que el vuelo haya sido de su agrado, señor. Y que se recupere pronto. El vuelo fue excelente, Marcos. Muchas gracias. Vamos ya para la casa. No me siento bien. Perfecto, señor. Fue un placer, señorita Fernández. El placer fue mío. Espero volverla a ver. Aquí está mi teléfono. Me encantaría que me llamara. Me encantaría que me llevara a las nubes otra vez. ¡Victorino! ¡Victorino! Cuando Victorino encuentre a Victorino y otro Victorino, ¿quién sabe qué pasó? Gracias. Ay, amor, no lo puedo creer. Yo tampoco, pero mi amor, lo hicimos. Ahora somos esposos. Bueno, ahora sí a disfrutar de la fiesta. No se imaginan. Bueno, y ya que estamos aquí, ¿por qué Karen no se casa con Jonathan? Ojalá el rostro bendito a mí me diera esa oportunidad. Bueno, pues, uno nunca sabe. Algún día, de pronto. Bueno, ahora sí. Vámonos a la mejor fiesta del mundo. Vamos. ¿Les parece? Linda María, yo estoy tan emocionada. ¿Alguna vez yo le decía a Camilo que lo único que necesitaba para ser feliz era la felicidad de ustedes? Gracias. Y gracias por todo, ¿no? Ay, no quiero llorar. No, no quiero llorar. No, no quiero llorar. Es más, Mony. Ay, a ver. Ay, Mony. Ay, Mony. Ay, Díaz, qué música. Ay, no. Gracias. Vale, combina con el vestido. ¿Qué voy a hacer para que el teniente no le cuente la verdad a Miguel Ángel? Que no lo ponga en mi contra. Yo creo que hay una sola persona que me puede ayudar con todo esto. Victorino Gallardo. Necesito incrementarle la dosis de veneno a Miguel Ángel. Yo me tengo que ir de aquí lo más pronto posible. Eso sí. Con las manos llenas, Victorino. El único idiota que me puede ayudar con todo esto. Es Marcos. Él me puede sacar de aquí en un avión y llevarme muy lejos. Mi amor. ¿Cómo estás? ¿Cómo te fue con los familiares de Oscar? No, eso fue terrible. Esa pobre gente está destrozada. Me partieron el alma. Pero yo prometí que iba a hacer algo. Que iba a hacer todo por encontrar a los asesinos. Esto no se puede quedar así como así. Esto no se va a quedar así, mi amor. Ay, Miguel Ángel. Tómate de esto que te traje que te va a sentar muy bien. Sí, claro. Se me olvidaba. Yo tengo una teleconferencia con México. Préstame el celular, por favor. Tengo una conversación urgente, pendiente con la gente de los hoteles. Tengo que programar un viaje. Deben estar extrañadísimos porque no las he llamado. Bueno, pero antes, por favor, cierra los ojos. Te quiero dar una sorpresa. ¿Cómo está? Bien, la estaba buscando. Ah, es que yo no soy una persona de fiestas, Pantera. Créame que yo tampoco. Lo que pasa es que... Tengo que hacerle una propuesta. Por eso traje esto, para que celebremos y brindemos. No, pero yo no tomo gracias. Pues sí, amiga. Por favor. Bueno, pero si me dice de qué se trata la propuesta. Pero si me la recibe. Está bien. A ver. Concurso distrital de boxeo. ¿Quién gana aquí? Pasa al concurso nacional de boxeo. Y quién gana el nacional directamente que ha matriculado en el concurso mundial de boxeo. ¿Qué le parece? Pues que eso es un proceso muy largo y... Y debe haber gente muy buena. Y debe haber gente muy buena. Sí, claro. Hay gente muy buena. Pero ninguna como usted. Ninguna tiene la pegada que usted tiene, Victorina. Ninguna tiene el hambre y las ganas de salir adelante que usted tiene. ¿Por qué no lo piensa? No. 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 No, mi amor. Sí. No. No puede ser. Mi amor. Gracias. 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 ¿Para qué vamos a esperar? Ay, amor, mi amor. Ay, verdad es que estoy un poco mal. Ay, sí. Discúlpame. Discúlpame. Y vas a ir a probarlo ya mismo ¿Ya mismo? Ya mismo Ya mismo, ya mismo, ya mismo ¿Y vas conmigo? Mi amor, yo tengo la conferencia con México y eso Vas sola, vas tranquila Siéntelo, gózalo, disfruta Sí, bueno, listo Ay, te amo Gracias, gracias, gracias Disfruta, Victorina Disfruta Aló, doctor Enríquez Soy Miguel Ángel Crosthwaite Sí, doctor, necesito entrevistarme urgentemente con usted Es que tengo una sospecha muy grave Necesito que me practique unos exámenes médicos Sí, doctor Y necesito un gran favor Quiero que esto sea confidencial Nadie se puede enterar Quiero que todo el mundo piense que estoy fuera del país ¿Sí me entiende? ¿Alguna novedad con Victorina Fernández, capitán? Ninguna, cadete Pero acabo de hablar con el señor Crosthwaite Y me dice que siga adelante con la investigación Sobre la muerte de su asistente También me dijo que tiene una sospecha Y que de ser cierta Podríamos llevarnos una sorpresa muy pronto ¡Ay, qué felicidad! ¡Qué felicidad! Todo este auto es mío Solo es mío ¡Qué regalazo que me hizo Miguel Ángel! ¡Ay, Victorina Fernández! ¡Eres la mejor! ¡Puedes con el mundo entero! ¿Sí, bueno? Hola, es Marcos Me dijiste que nos pusiéramos en contacto ¡Ay, eres tú! El mismo que te llevó a las nubes ¿Estás ocupada? No, 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 en absoluto No sé si quieras tomarte unas copas esta noche ¿Esta noche? Sí, no tengo que trabajar y conocer un sitio espectacular De acuerdo Pero déjame llamarte antes Tengo una cita, no quiero que tarde Excelente Perfecto Cervantes Sí, señor Necesito encomendarle algo Resulta que Está abierto El campeonato nacional de Boxeo femenino Y quiero que empiece a entrenar a Lucía Que sea ella campeona Eso quiero Voy a ganar Claro, señor Que va a ganar Va a ganar No veo la llamada, carnicero ¿Cómo se ordena, señor? ¿Cómo estamos? Escúchame atentamente, muchachos El patrón quiere que ustedes pongan ya mismo a funcionar el juguete Es una orden Pensé que nunca lo iba a decir, jefe Ya lo saben Adelante Ya Bienvenidos A esta arena Donde se enfrentan Los mejores luchadores De esta ciudad Para hoy Tenemos una programación Muy especial ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Combra! ¡Combra! ¿Sí? ¿Quién es? El próximo dueño del lugar en donde está parado El mismo que está dispuesto a perdonarle la vida a usted Y a todos los presentes Si usted me colabora Firma los documentos ¿Qué pasa? Le recomiendo que vaya a un lugar donde me pueda escuchar mejor La natuza Ya regresa ¿A dónde vas? Ya regresa ¿A Juan? ¿A dónde vas? Ya regresa Cuando Victorino Cuando Victorino encuentre a Victorino Y otro Victorino ¿Quién sabe qué pasó? ¡A Juan? ¡Alto! ¡A Juan! ¡A Juan! ¡A Juan! ¡A Juan! ¿Qué pasa? Hay una bomba Es un rito de iniciación Es el conjuro para la profecía Bien Tranquilas Este es el comienzo del film Pet Pet Llévese a Lucía de Atiz Sáquela por el túnel interno Para que no los vean No, yo no me quiero ir No me quiero Se va Lucía, se va ¿Y de verdad si será una bomba? ¿Por qué no intentamos desactivarla? No No, Cervantes Usted dedíquese A poner Pelea tras pelea Tras pelea sin parar Sí, señor Y cuando a ese desgraciado Lo va a aceptar ¿Por qué no le tendemos una campaña, señor? Permítame sugerirlo ¿Por qué no le acepta lo de la firmada de los tales documentos? Y cuando estén en eso, le damos un merecido Y de paso también invita a sus amigos los policías ¿Hola? Agente Manjarres Recibí una llamada y me quedaron de confirmar la ubicación exacta de Victorino Gallardo Mi capitán lo necesita urgentemente Muy bien, Tana Tos Me da gusto que nos hayamos entendido Nos vemos en media hora Sí, está bien Sobra decir que no quiero nada de sorpresas Nadie sale de allí hasta que no hayamos firmado Aquí lo espero Nos volveremos a ver muy pronto ¿Qué pasa, señor? Ya saben Ese tipo Y las personas que vengan con él Puede... En ningún momento salir de aquí vivo Saliste en una unidad de asalto en cinco minutos, Ramírez Ya estoy aquí Sí, señora Lo estoy esperando Vamos Nos llamaron Un minuto más, capitán Un minuto No, no esperemos más, capitán Reconocí mi GPS Cuál es la ruta más rápida a la calle 22 Adelante La tengo Vamos ¡Vámonos! Me da gusto que nos hayamos entendido Tana Tos Cuidado ¿Le puedo pedir un favor? Claro Me daría usted Unos minutos para despedirme del sitio Y para sacar algunas cosas Está bien Pero no se lleve los animalitos Me recuerdan a mi infancia Bueno Bueno Ha sido un gusto Con permiso, señores Unos minutos para despedirme del sitio Unos minutos para despedirme del sitio Eso es una vez Y a mí me añámen Unos minutos para despedirme del sitio ¿Qué vamos a hacer con el que se fue? ¿Qué vamos a hacer? Yo no me voy a hacer matar. ¿Cerpante? A ese ya lo deben estar esperando. ¡Doténgase, Gallardo! ¡Gallardo! Esta vez no te vas a escapar, Gallardo. Esta vez no. ¡Gallardo! ¡Gallardo! Ahora sí, Gallardo Ahora sí, Monacil Es hora de resolver esto como hombres Usted Y yo Pero quítese todo eso Que sí me llevo ventaja Bajemos las armas ¡Manjarrés, retírase! ¡Podemos darle de baja! ¿Qué? ¿No hacer caso? Voy a demostrar a Gallas Ahora sí Como hombres Tal vez me mate O tal vez no O tal vez lo deje inválido como su papá ¿Por qué lo mejor? Nos vamos los dos Victorino 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 Cuando Victorino Encuentre a Victorino Y otro Victorino ¿Quién sabrá qué pasará? ¡Gracias a ver! Lo que es 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 Semanas después Preparando un informe Entendí que en efecto La profecía había cumplido parcialmente su sentencia Ya que Victorino Gallardo murió por mi mano Luego de relacionarse con una de las tres Victorinas En cuanto a Victorina Fernández Ella y el ex prometido de mi Victorina Fueron arrestados por nosotros Cuando se disponían a escapar de la ciudad Con una maleta llena de dinero Y títulos valor sacados de la caja fuerte De Miguel Ángel Crosswhite La Victorina estaba apasmada cuando le conté Pero luego entendió que Marcos siempre llevó una máscara Mientras estuvo con ella Señorita Victorina Fernández Queda detenida por intento de asesinato Usted, señor Marcos Birman Por complicidad Todo lo que digan puede ser utilizado en su contra Agente, recojan el dinero Vamos, rápido No Ustedes No, no, no me toquen No me toquen Suélteme Suélteme No, mi dinero no No, no se lo roben Me lo gané yo con mi trabajo Suélteme Suélteme, ladrones Ladrones Suélteme, mi dinero No me toquen No me toquen Como dato curioso Nos enteramos que Carolina La ex amante de Marcos Fue quien dio el gran golpe Ya que se llevó el auto y todo el dinero de él Dicen que el ladrón que roba al ladrón Tiene 100 años de perdón Pero también dicen Que la justicia triunfa tarde o temprano La estamos buscando Miguel Ángel Crosswhite Él inventó un viaje al exterior Con el único fin de ponerse en manos de especialistas Que confirmaron sus sospechas Victorina Fernández le había suministrado Pequeñas dosis de arsénico para asesinarlo Sin embargo no contó con el ingenio del señor Crosswhite Bueno, claro Uno no se convierte en uno de los hombres más ricos del país Siendo un tonto al cual puedan engañar fácilmente Muchísimo que esté feliz Y que esté bien Y que ya se sienta mucho mejor Sí, me digan que estoy como un tiro Como un toro Que puedo ya salir de aquí ¿En serio, de verdad? Sí Bueno, muy bien Yo voy a preparar entonces toda la salida, señor Crosswhite En mi caso Los designios oscuros de la maldición No pudieron vencer el amor que construimos Victorina y yo Esto que escribo ahora pretende plasmar en el tiempo Todo lo que ocurrió aquellos días ¡No! ¡Ah! ¡No, Dios, que va a pasar! ¿Qué va a pasar? ¡No, Dios! ¡Padre! ¡Padre! ¡Padre nuestro que estás en los cielos! Nadie se puede imaginar lo que enfrentaron Filip Mi madre y Victorina en el ritual que hicieron para combatir la maldición La muerte misma se presentó ante ellos ¡Es la muerte! ¡Es la muerte! ¿Qué significa que vamos a morir? ¡Fuerza del bien va a ganar! ¡Dios mío! ¡Pero pudieron enfrentarla Y vencerla ¡Ah! ¡No, Dios! ¡No, Dios! ¡No! ¡No hay nadie! ¡Desapareció! He aquí que el señor venció a las serpientes venenosas Y las confinó a vivir para siempre en el infierno En alguna ocasión tuve la oportunidad de verme con otra de las Victorinas Victorina Cruz Me contó su historia Y le prometí resolver el asesinato de su familia Y hacer todo lo posible para poner a los culpables tras las rejas Hablamos durante horas de la maldición De mi Victorina De su hermana Sol Y de su carrera en el boxeo Es una mujer ambiciosa Pero honesta De esas que literalmente se abren paso en la vida Entregando su ser a cada instante Ganó el campeonato distrital de boxeo Y semanas más tarde disputó la final del campeonato nacional Según me contó Se enfrentó a la mujer responsable de haberla enrolado En el oscuro y salvaje mundo De las peleas clandestinas En este momento Tenemos una investigación abierta contra ella Y contra el hombre que se hace llamar Tánato Te vendrá continuando Yастьje ¿De eso? ¡Bueno! ¡Bueno mismo! ¡Bueno! ¡Bueno meno! ¡Bueno shower! ¡Bueno shower! ¡Bueno! ¡Bueno shower! ¡Bueno shower! Directo en la palabra ¡Bueno shower! ¡Muchas gracias! 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 ¡Muchas gracias!